En realidad nosotros tuvimos días pasados una reunión en la CGT, un plenario en la cual decidimos no acompañar esta medida porque creemos que no es en defensa de los trabajadores sino en defensa de una persona y acá es una confrontación muy larga que viene desde hace un tiempo a esta parte entre el gobierno Moyano y tienen de rehenes lamentablemente a los trabajadores. Yo creo que esto hoy es más, te vuelvo a repetir, una defensa de los Moyano que de los trabajadores porque yo me pregunto, Moyano hacía mucho tiempo que no aparecía en escena inclusive en muchas movilizaciones o paro del CGT Caminones no participó. También me pregunto dónde estaba Moyano cuando fue la reforma previsional, ahora se viene la reforma laboral resulta que de un día para otro le agarró las ganas de defender a los trabajadores. Yo creo, te vuelvo a repetir, creo que es en defensa de él y nada más que eso. Me lamento mucho que hay partidos políticos que los acompañan y bueno, lo estará amontonando el miedo, no sé. En realidad no estoy de acuerdo con esta medida. También se evidencia en este sentido cierta división dentro del campo de la militancia obrera porque también hay gremios que apoyan esta medida. Sí, sí, hay muchos gremios, en realidad son los menos, ¿no? La mayoría de los gremios grandes no acompañan y esto es lamentable porque se está creando una división entre el movimiento obrero que no le hace bien, por supuesto, a los trabajadores. Bueno, se evidencia también más allá de esta circunstancia particular una división en la CGT, en Nacional. Sí, sí, en el momento la CGT a nivel Nacional, esto que en realidad desde un principio no era bueno que hubiera una condición tripartista, me parece que no es lo correcto. Por eso siempre, en todos casos, tiene que haber alguien que conduzca y me parece que en la CGT principalmente. No los tres que estaban pueden pensar lo mismo, por eso siempre estuve yo en contra de esta condición tripartista. Tiene que haber una sola persona, alguien que conduzca, un líder dentro de la CGT. Se da también la división de la CGT en el orden local, teniendo en cuenta que hay hoy necochenses que están participando de la movilización. No, no, los gremios que están participando hoy de la movilización son gremios como camionero, bancaria, pero no pertenecen a la CGT. La CGT está en la calle 72, quien habla es quien la conduce y los gremios, ya te digo, Oscar Peralta viajó, creo, pero en representación de los camioneros y no de la CGT. La CGT hay una sola en Necochía y es la que está en la calle 72.